Las plazas de Iquique han pasado de ser sitios de esparcimiento público a lugares para actividades personales, como refrescarse en las piletas de la recién remozada Plaza Cóndelo o estacionar casas rodantes en la Plaza O'Higgins. No me parece bien porque acá se podría potenciar otras cosas, como es más los deportes, el surf, todo eso, y como que esto le quita un poco lo turístico del sector y como que igual a feo un poco la plaza porque se supone que esta plaza fue inaugurada con un motivo y no en contra de la gente que tiene acá este negocio, sino que podría haber otro lugar para este negocio, para esta gente que se dedica a esta venta de las casas rodantes. Aunque no todos opinan de la misma manera. Imagino que se están quedando, no encuentro otra explicación, se están quedando ahí, aprovechando el estacionamiento y bien, total, nadie tiene que pagar, no molestan a nadie en verdad tampoco. Sin embargo, nos gustaría saber con certeza de qué se trata que estos vehículos estén detenidos ahí, porque en el sitio no encontramos a nadie que nos diera una explicación. Yo creo que no está bien, yo hace como dos o tres días que la veo, del lunes parece. No está bien porque ahí llegan muchos jóvenes surfistas que se instalan ahí y con esas casas no se ve bien, no se presta para bien. ¿Usted piensa que esas casas están para el evento o hay gente viviendo? No, yo creo que hay gente porque cuando yo venía para acá salieron hartos jóvenes de ahí. Así que puede ser que sean de afuera, yo creo. Me llamó la atención, pero pensando quizás una promoción o en venta, realmente no... Si estuvieran en venta, ¿le parece correcto que hoy la empresa esté utilizando un espacio público para eso? No, hay lugares aquí en Iquique donde deben establecer... Hay locales en Iquique, no es cierto, como en la zona franca, para vender esos vehículos. ¿Cuál sería la otra opción si no estuvieran en venta? Que se arrienden. ¿Usted no piensa que hay gente ahí viviendo, turisteando? No creo, no he mirado, pero no creo que haya gente. Todo un misterio son las casas rodantes que están en la Plaza O'Higgins. Sin embargo, nos imaginamos que para las autoridades pertinentes todo debe estar muy claro. Gracias.